Música Yo no puedo confiarme, yo no puedo comprender, tampoco sé explicarme, como hay gente que no ve, lo que se quiere es una madre. Música Te quiero tanto, madre, porque sin ti no vivo, no quiero que tú me faltes, madre, porque me siento perdido. Te quiero tanto, madre, porque sin ti no vivo, no quiero que tú me faltes, madre, porque me siento perdido. Música Te quiero tanto, madre, porque sin ti no vivo, no quiero que tú me faltes, madre, porque me siento perdido. Ay, te quiero tanto, madre, porque sin ti no vivo, no quiero que tú me faltes, madre, porque me siento perdido. Te quiero tanto, madre, porque sin ti no vivo, no quiero que tú me faltes, madre, porque me siento perdido. Ay, te quiero tanto, madre, porque sin ti no vivo, no quiero que tú me faltes, madre, porque me siento perdido. Música Antonio, Marías, te quiero tanto, madre, porque me siento perdido.